¿Y para qué sufrir? Así se llama ¡Oye! ¡Cumbia! ¡Esa noche en Perote! ¡Publicidades, el villano, el clapa guerrero! Chelsea, Chelsea, Chelsea Vamos a chequearnos ese tema de la cumbia romántica ¿Cómo se llama? Región Fondera TV ¡Hermosa, Gaby! ¡Cofito, Angelitos, Luqui, Guepa! ¡Santa Cecilia, Tepetitlán! ¡Siempre para siempre! ¡Celsea, Chelsea, 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 Chelsea! ¡Cena! ¡Bateniño 699! ¡El More, Fabiño Martínez! ¡Quintana! Chelsea ¡Todos los Luqui Fantasmeros! ¡Angelitas, Mancateras! ¡Éric Sibonero! ¡Sonilocos, Estrellitas, Sonideras! ¡Lupia de! ¡Lluvia de cumbia azul! ¡Celby! ¡Celby! ¡Toda la bochomanía! ¡Chito Barbosa! ¡Sabor Mari! ¡Ferote, Veracruz! ¡Chela, Chelita! ¡Bris, Yaret! ¡Hermosa, Rojita! ¡La chiquita Barbie! ¡Mobita, Angelitos, Luqui, Guepa! ¡San de Margotini! ¡Niñas del futuro! ¡La pequeña! ¡Rikis! ¡Adriancito, C4! ¡Pequeña, Ale! ¡Chicas, Sexy, Sabrosas! ¡La chiquita, Fanny, Espumita, Tortas, Bad Boy! ¡Carmelita, Niña de Cristal! ¡Johnny, El Follo! ¡Celby! ¡Todo mentira! ¡Bris, Miranda! ¡Chicas, Sexy, Angelitos, Luqui, Luepa! ¡Adri, Boti, Sabrosos! ¡Pontan, Loca! ¡Bepen, Locas! ¡Chetos, 3, 12! ¡Carnalitos, De la 18! ¡Angelitos, GND! ¡Diñez, Bantesma! ¡Princes, JG! ¡Tornan, Loco! ¡Chelby! ¡Las mejores tomas! ¡Sólo con Región Sonidera TV! ¡Machito, Piña, Sonny, Longas, Chavidas, Crazy! ¡Kelby! ¡San Martín! ¡Tex, Meluca, Las Pequeñas Sonideras! ¡La Pequeña, Cholita, Hermosa, Hayley! ¡Kelby! ¡Para el caballo y todos sus perros de guerra! ¡Ya llegó la tasca en la grima! ¡Kelby! ¡Kelby! ¡Para el caballo y todos sus perros de guerra! ¡La Pequeña Estrellita! ¡Hasta Santa Úrsula! ¡Ja, ja, ja! ¡Kelby! ¡Esa noche en Región Sonidera TV! ¡Kelby! Saludos para los peques Alán y mi pequeña Yoselin Y Aarón Alboloya de Juárez Toluca Machos Locos Panicholi, Ceci, Rata, Carlos, Kiko Juan Teña, Janfeo Luis Lucas Genaro, Chucho, Oscar, Panchito El Caguamas Paño y Sterling Morrechita y quieta Y para qué llorar Como dice Mi carnalito El Tarzana, Chivos Plus Esa lampa, caballeros Gracie, Loto Forever La famosa Anaí O servimos adictos al huepa La pequeña sonidera La pequeña cholita Y la hermosa Heidi Y para qué llorar Todo se va Se va Se va Ya llegó el famoso Pocoyo Super banda IRS La banda de Wamacla presente Chelsea, Chelsea, Chelsea Subscríbete a nuestro canal Región Solidera TV Región Solidera TV Región Solidera TV She的 reform regimes